Están todos muertos. En la última misión murieron todos mis soldados y como me da la bienvenida al juego cuando se me ocurre venir a mirar a ver. Me he puesto hoy y voy a empezar a grabar y digo, recuerdo que morían todos. Digo, eso es malo. Voy a mirar la bola del mundo a ver qué pasa. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ocurrido esto, juego? ¿Cuándo? ¿No? Mientras estábamos yendo de ida o de vuelta, ¿por qué hay un ovni aterrizado aquí? ¿Cuándo ha pasado esto? No, no os habéis perdido nada. Yo no dejé el ordenador de encendido ni nada el otro día cuando terminé de grabar, ¿verdad? ¿Cuándo han venido los ovnis? Bueno, recapitulando. No, perdón. ¿Dónde están mis soldados? Murieron los 5 que mandé a la misión, todos muertos. Todos mis especializados y la tía random que pasaba por allí. ¿Qué significa? Que ni siquiera han llegado los soldados que encargué el otro día. Tengo a uno, dos, tres, cuatro, cinco exactos. Perfecto. Tengo a cinco soldados genéricos recién salidos. Son patéticos. Voluntad 27 y así sigue la cosa. Son lo mejor de lo mejor. La gente que no he ido cogiendo para rellenar huecos en mis equipos. Así que nada, mirad. Este video va a ser rápido. Nada, vamos. ¿Qué podemos hacer? Si me han invadido los alienígenas. No, han aterrizado. Se han visto que estábamos despistados, que nos habíamos ido a otra misión. Han dicho, ahora es el momento. Ahora o nunca. Os presento a Okamoto. Ah, es verdad, a los hermanos Okamoto. Puede que no, puede que no tenga nada que ver, pero son los dos japoneses. No puede ser casualidad. Tú, Sara Ulrich, no te camufles. ¿Por qué se le doy a la izquierda? Vale. El otro. El Okamoto. Es el motero. Es el padre, el padre de la serie esta de American Chopper, pero en plan japonés. Es de los 80, cuando todavía estaba la moda en Japón de copiar a los Yankees. Es de la vieja escuela. Me cae bien. Lástima, que seas patético. Pobrecito. Te acabo de condenar a muerte por decir eso. Es posible. Pero mira, con esa voluntad no se pierde nada, en realidad. Así que, pues eso. Nada, nada. ¿Kennedy? ¿Marshal? ¿Te llamas Marshal en serio? Vosotros mismos. Adelante, ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Debe ser, Niso. Pasan unos minutos entre que viajan de un objetivo a otro. Han tenido que aterrizar ahí y no ha llegado a salir ningún aviso. O salió el aviso mientras estaba yendo y no me di cuenta. No sé, algo extraño. Pero, pero yo ya no entiendo esto. Gracias, jefe central. Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Por cierto, el OVNI ha aterrizado. No tiene nada dañado. Probablemente más tropas. Debería ha intentado tener la mezcla. No sé si me voy a arriesgar siquiera eso. No, no sé esta misión qué va a pasar. Pero no puede pasar nada bueno porque tengo cinco paquetes. ¿En serio? ¿Se podrían desactivar estos mensajes alguna vez? Me da igual, jefe central. Voy a hablar encima tuyo. Me da lo mismo. Porta tres cojones, jefe central, lo que me estás contando. ¿A quién? ¿Se le ocurre mandarnos de misión? Podría haber rechazado perfectamente la misión. Pero ya digo, queden por culo. O sea, después de la última ya me espero cualquier cosa. Creo que voy a ir... Creo que voy a ignorar la mezcla y el problema es que si recuerdo más o menos cómo funcionaba esto, a estas alturas del juego tenía que aparecer aquí un nombre de estos malos violentos hechos como de energía. Entonces... Creo que de la mezcla voy a pasar un poquito. No me voy a dar mucha prisa en avanzar. Pero bueno, de todas formas estaré en... Las coberturas son mentira, descubrimos el otro día. Así que... Yo qué sé, voy a ir avanzando. Ah... Bueno, son patéticos sectoides de mierda. Bueno, esa energía está muy al pelo. A lo mejor cojos energía. Pero a lo mejor te vuelves a tu casa. O a lo mejor... a lo mejor te vuelves a tu casa. O en su defecto detrás de alguna piedra que se esté calentito. Depende, espérate un momento. ¿Aún tienes tu movimiento? Vamos a ver, son tres sectoides. La lástima que tú eres el más cercano. No hay posibilidades de lanzar granadas para allá, ¿verdad? No las veo. Y que me hayan salido tan temprano que así me descoloco un poco, porque no tengo a nadie colocado en ninguna cobertura. Tengo que gastar un turno para colocar a la gente en coberturas. Porque ya sabemos que tienen mucho más rango que yo por algún motivo desconocido a los NPCs. Esta cobertura es buena. ¿Alguien más la puede aprovechar? No. Pues para allá te vas. Me parece que lo de tirar la granada voy a descartarlo. A ver cómo me mataran los sectoides patéticos. Aquí a lo mejor ni siquiera deberían verme. Tal vez debería acumular a mis tropas por aquí. Vamos a comprobar. ¿Ves a alguien? Oh no. ¿Qué has visto? ¿Desde cuándo hay uno aquí? Cojones. Pues ahora sí que lo hemos liado. Ahora sí que ya está liado. Me podrían flancar muy fácilmente si utilizo estas piedras como cobertura. Me lo voy a intentar. Nada, pues. Sálvese quien pueda. ¿Quién va a ser la primera vez caer? ¿Ulrich eras tú? ¿Ulrich? Ah, adiós Ulrich. Lástima. Eras alemana. Habría que tener un poco de variedad en el equipo. Podría. Ah, bueno. A lo mejor puedo protegerla. Más o menos. Con el japonés este. El de Japan Chopper. Supongo. Pongo aquí. No me flanquean los de arriba. Uh, visibilidad. 30%. Como si no hubiéramos hecho nada. Quédate en guardia, pero... Es un poco por los pelos. Y tú, pues esconecte aquí con la otra y reza lo que sepas. Porque no nos queda otra. Ah, se están chetando. Odio cuando se chetan. Porque una granada ya no los mata. Básicamente. A ver... Bien. Una cobertura completa que funcionó. Y... Y no vas a disparar. O si va a disparar. No sé por qué pienso que no va a disparar. Y... ¿Dos veces me ha cubierto una cobertura? No puede ser. Evidentemente algo falla. Eh... Se ha encargado... Se ha encargado tu piedra. Yo me enfadaría Okamoto. Pero... Enfate detrás de una cobertura mejor. Por lo que pueda pasar. A ver. Son 3... Bueno, 4 porque ha aparecido otro de la mierda. Sectoides. Eh... Creo que podemos con ellos. Venga. Son puñeteros sectoides. A ver. Tú le estás dando poderes al otro, ¿verdad? Pues tu estirpe debe ser erradicada. Lo siento mucho por ti. Pero no me pienso arriesgar. Lo más mínimo. Una granada menos. Que luego probablemente me estaría más adelante. Pero... Son dos por el precio de uno. Es razonable. Ahora... Me falta... Me falta un... Un alienígena, ¿no? Había contado... Cuatro. Tres arriba y uno abajo. A no ser que... Me haya contado mal. Eh... Uno de arriba se sube bajar abajo y no lo haya visto. Y sea ese el de arriba en todo momento. Qué mierda de coberturas tienes. Campeón. Y no estamos en una zona muy buena. Pero cuanto más veamos... Eh... Más... 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 Más encontraremos. Tú... 20%. Para eso no... Joder. Es que... Las coberturas están siempre en los peores sitios. No corréis una mierda de novatos, ¿eh? Un poco de ejercicio. Todas las mañanas no... No venía mal, ¿sabes? Tampoco... ¡Guau! ¡Desastroso! Ahora estoy jugando aquí ya... Exagerado. Esto no es correr, ¿verdad? No pone corriendo. Bien. Hay que saltar una vallita. 20% igual. Aunque no quería recurrir a esto, pero... Los cojones. Yo no... Estoy muy bien aquí en el tronco. No me pienso como que... No voy a dejar que me dispares, como comprenderás tampoco. El OVNI está cerca. Pensaba que estaría más lejos. Hay que pensar que todavía más o menos aún estoy por el principio, entre comillas, del juego. Tampoco estaría aquí muy bien que me sacaran Crisálidas y su puta madre. Pero... En cuanto me sacan ya más de dos hombres delgado, pues también es aquí el festival del humor. Entonces... Alguien podría sobrevivir. Sería un detalle, porfa. Venga, chicos. Que tengo dos robos en la factoría, pero necesito que salgan. Hasta entonces, dependo de vosotros, queridos bastardos. Así que... Más vale que empecéis a coger protagonismo y ganéis roles. O vais a la puñetera calle. Yo se lo digo. Vamos a ver. Tú eres... ¿Quién eres? Ah, Okamoto. Hombre, Okamoto. Eh, compañero. Amigo. Esto puede ser una... Vamos a no hacer lo que estoy haciendo. Lo que luego caigo en las viejas costumbres. Vamos a no correr. Bajo ningún concepto. Salvo. A lo mejor para ponerse a salvo. Está a punto de suicidarte, japonés. Me debes una. Me debes una muy gorda. Madre mía, es que está en el rango, está en el rango y quiero llegar. Pero no debo. Vamos a... Esta zona parece segura. La colina esta a lo mejor es hasta defendible y todo. Eso dije de la casa. Pero... La casa mentía. Vaya por dios. Esto no es una cobertura ni es nada. Es una cobertura de pega, del palo, pero... Pero bueno. Esas guardias... Se me ha olvidado dejar a la gente en guardia por intentar pasar con tabulador y hacerlo más rápido. Luego ha resultado que lo haga más lento. ¿Qué ha sido? No... Ah, mierda. Están por aquí. Pensaba que estarían en el otro lado del río. No me importaría que estuvieran rascándose las bolingas los aliens por ahí. Lo más lejos de mí posible. Kennedy. Has cometido el fallo de estar delante del grupo. En la pantalla de presentación antes de montar el helicóptero. Así que te toca delante. Eres el líder. Por votación popular. No te voy a poner en guardia todavía. Quiero ver si puedes porque... Necesito coger eso en el siguiente turno. Que técnicamente podría. Vale. Esto es demasiado lejos. Ahí voy a ver a alguien por obligación. ¿Alguien podría no correr alguna vez? Para llegar a algún sitio. Vamos a ver. Aliarla a Ulrich. Madre mía. Creo que aunque corra debería poner a alguien en esta posición. Para tener al grupo más unido. Y tú, abraza árboles. Muévete un poquito para adelante, anda. No deberían ver a nadie aquí. Vamos con esta. Te voy a dejar en guardia. Que han podido venir. Me has convencido. Allá voy. Eso sí. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que estás en... Estás en cobertura ninguna. Casi hubiera sido mejor que hubiera corrido para allá. Te has ganado la mezcla campeón. De puta madre. Ratón. Te puedes ir a tomar por culo, pues. Como ya diciendo. Te has ganado la mezcla campeón. Bien. Así, así, sí. Así mejor. ¿Quién se quiere poner en guardia todo el... Mira. Está esta. Si te voy a poner la cobertura y todo. Pero... Pero que coste que me caes mal. Kennedy. ¿Se recibes algún disparo fortuito por la espalda? Que no te extrañe. Los aliens tienen que estar ya dentro del ovni o tal vez en la parte baja del ovni por aquí. Lo malo es que sin ningún francotirador de ningún tipo, visión de equipo ni nada por el estilo. Este turno me lo voy a guardar. Ni os voy a mover del tronco. En el tronco estáis muy bonicos. Estáis para una foto. Que vengan ellos. Yo no tengo prisa ninguna. Me he llevado diez de mezcla en mi libro. Eso ya ha merecido la pena. Ahora, una cosa. ¿Puedo llegar hasta el tejado del ovni? ¡Ah! ¡Vaya! Esto no suele pasar. Usualmente tengo más avanzados en el juego. Podría hacerles aquí el descenso del infierno encima del ovni. Usualmente no funciona. Pero hay un portón por ahí en el ovni en alguna parte. Perdón. Y puedes descender ahí en plan equipo SWAT. Pero mi equipo pues tiene la sincronización así como muy bien. Y me parece que no va a colar. Pero vamos a empezar a movernos. Ulrich, estás en plan suicida hoy. Creo que voy a hacer la de tejota al tejado. Con tu culo. Y... Y a ver qué pasa. Porque a veces hasta funciona... Mmm... No sé yo. No sé yo. Esto seguramente descienda... Me puede servir para moverme un poco rápido. ¿No había una abertura? ¿Por qué recuerdo una abertura en el tejado del ovni? Yo no veo nada aquí. A lo mejor esto es una parte que se puede romper o se puede abrir o algo así. Y... Y es lo que pasó en otra vez. Que estaba explotado y por eso me colé ahí a lo ninja. Vamos a movernos, chicos. ¿Todos los aliens se han acojonado? Me gustaría creer. Vale, esto es demasiado lejos. ¡Oh, no! Valen... El otro calvo, no recuerdo como te llamas. Iros a tomar por culo. Tres de daño son tres de daño. Pero... Bastante precisión. Puede que lo mate... Lo más probable es que no. Pero... Cuidado con los obstáculos, chicos. Puta madre, tío. Setenta por ciento. Setenta. Vamos a disparar. Vamos a gastar toda nuestra munición en el mismo alien todos. Para... Para... Vamos a... ¿Alguien más puede disparar a ese hijo de perra? ¿Qué tal es este ángulo? Me habrá ahí otro detrás. 81. Vamos. Ten folla. Eso es lo que estaba buscando. ¿Tú cuál es? ¿La Japo? ¿Tú quién eres? Okamoto. Que no te vayas a morir. Pobre fica. Pero... Buen trabajo. Tú ves al otro. Vas a tener menos... Setenta y... ¿Cómo funciona vuestra puntería? En serio. El otro estaba más cerca. Bueno, pues... Depende. Depende de ti. Uff... Esta cobertura no me gusta. ¿No ves? Un pijo. Esperemos que tenga que acercarse para disparar. No va a tener que acercarse para disparar. Pero... Si puedo matarlo de una con suerte, mejores probabilidades que dejarlo en guardia. En guardia. La gente falla. Como una escopeta. Feria. Oh dios. Me ha tenido que hacer crítico para meter cuatro. Es la putada del hasta cuatro. Ahí están los tentáculos. Vamos. Tonto que te deja en guardia totalmente al azar. ¡Buen trabajo! Eh... ¿Qué tal si giráis todos la cabeza hacia atrás? Porque... Tenemos una abraza caras y... Hay otro en camino. Lo bueno es que esta vez estamos todos juntitos. No puedo cagarla como la otra vez. ¿Quién quiere ser el primero en disparar a... A eso y probablemente hacer daños colaterales a nuestra compañía? Eh... A ver... Espera un momento. Que se quedan las cosas en familia. Eh... Okamoto. Eh... Creo que... Está ocurri... Un momento. Está ocurriendo. Está ocurriendo lo que creo que está ocurriendo. Está... Ah... Un momento. Efectivamente. Habéis ido directamente a por la japonesa. Algo... Algo que decir. Algo que decir. Especie de... De bicho... Estoy pensando que son una abraza cara. Pero vamos. El único bicho con tentáculos del juego... Inmediatamente... Ha ido a por la japonesa. A ver si puedes... A ver si puedes... A ver si puedes... Liberarla. O... ¿Cómo es? Okamoto. ¿Cómo os llamáis? Se me olvida vuestro puñetero nombre. Desgraciados. Okamoto. Lo había dicho bien. Okamoto Senpai. Eh... Eh... Tienes un hombre cojonudo. Tienes un hombre cojonudo. Pero una puntería terrible por lo visto. Alguien... Creo que cuanto más cerca estás menos probabilidades. O cuanto más jodidamente ciego e inútil seas. Ah... Por favor. Alguien puede... Disparar ese... ¿Cómo sois tan patéticos? Por esto Okamoto. Eh... Quiero... Usarte. Eso es. ¿A dónde puedo meterte? Porque te va a llegar a dar de todas formas. Es... Esto es la mágica tierra sin coberturas. Esto. Oh... Puede que los otros tentáculos vengan. Pero ahora mismo la mejor probabilidad que tengo de que no me dé. Inmediatamente. Vale. La guerra de los treinta y picos por ciento de prioridad. O... Cuatrocientos de probabilidad. Cierto. No sé por qué he dicho prioridad. Disparar a eso. Alguien puede matarlo. Gracias Marshall. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Estaba temiendo tener que despedir a un tío con un hombre cojonudo. A ver. La guardia del árbol. Que no coja a ninguno del árbol. Que coja a otro para que estos puedan reaccionar. Sé que estás por ahí. Vas a venir. Me... No. No me muestres la mezcla porque no voy a ir a por la mezcla. La mezcla te la puedes meter por el puñetero GT. Eh... Okamoto. ¿Qué piensas de volver a esta posición del árbol por si viene alguien por ahí? A mi tampoco me convence. Ven aquí. Nada. Esto es... Vamos. La pelea de esperar. Ya vendrá. Venir tiene que venir. Ahora. ¿Por quién? Ahora solo es Okamoto. Mira. No. Sigue estando... Está muy apartada. Por favor acercarle todos. Buen trabajo. La otra también ha reaccionado. ¿Vas a disparar Okamoto? Que no te cunda... Okamoto le cunde el pánico un poco de más. Okamoto. Okamoto. Tú no te había puesto en guardia. Pensaba que habías hecho el giro de la muerte ahí. El recorte... Para cogerle. Pero no lo has hecho. Tiene un punto de vida ese alien. Pero es que tiene 3 de vida. Mi... Que es a la Ulrich. Por decir que a la Ulrich. Madre mía. Que manía le tienen los aliens. Ah. Okamoto quiere verganza. Vamos a ver. Okamoto. Vamos. Buen trabajo Okamoto. Madre mía. Hostil neutralizado. La parejita está por... Ah. Porque tengo una ventaja que... Que dice que llevar a la gente de la misma nacionalidad es malo. Pero... Buen trabajo. Por ahora supongo. Ahora necesitamos una recarga todos eh. Necesitamos un refill. Pero si. Estáis un poco ciego bus otros dos eh. Que pasa que como es alemana ya pasáis como de la mierda ¿no? Pues nada nada. Ya lo tendré en cuenta. Eh... Que tal si... Hacemos una recarga. Ahora que ya no hay más tentáculos espaciales. Se supone. Vamos. Si se contar. Había dos. Han venido dos. Ah. Entonces un momento. Tenía uno de vida. Okamoto si que le dio. Pues básicamente la muerte del tentáculo espacial ha sido Okamoto. Tenía... Tenía que vengarse. Tenía que... Tenía que... Que salvar su honor. Eh... La mezcla... Desconocida seguirá. Yo no tengo prisa ninguna. Vamos a volvernos en grupo. En plan... Todos a una. Con fuente borreguna. A ver si... Sin... Sin... A ver si no nos mataran. Vamos a ver. No confío mucho en eso. No debería ser una misión muy difícil la del... OVNI. Que... De forma aleatoria aparco en nuestro... En nuestro... Césped. A ver. A ver si por aquí... No hay nadie. Esa parece ser la principal fuente de energía de la nave alienígena. Apenas puedo imaginar la cantidad de energía que generará para propulsarla. Yo tendría mucho cuidado con los disparos ahí abajo. Ese equipo podría ser muy inestable. Vale. Es una nave pequeña. Igualmente. En plan súper cobarde. Oye. Eh. Ah. Okamoto es cierto. No recarga contigo. Pues mira. Te toca la segunda posición y recarga. A ver. Marshall. Eh. Vas a... Vas a hacer el defenso de los héroes. Esto pues es una gilipollez muy grande. Pero... Estaba durando mucho sin hacer gilipollezes muy grandes. Okamoto venga. Es que no nos queda cobertura en el árbol. También. Para arriba. No veas nada por dios. No veas cosas que no debas ver. Vale. Vamos a defender todos por esa puerta de formas ortodoxas. Pero... Pero por ahí vamos. No quiero aventurarme mucho por ahí. Por lo que pudiera ver. Quiero entrar al alien... Al alien. Al ovni. Sin... Sin más... Sin más dilación. No me queda otra de quedarme aquí. Vamos a quedarnos en guardia. No asomes por la puerta. La puerta es... La muerte. Vale. Es... Es la puerta la que no se debe mirar. Te absorbe el alma. Hemos perdido la mezcla. Una auténtica lástima. Lo estoy... Lo estoy lamentando ya. Quiero... Quiero... Que sobreviva mi nuevo equipo de superhéroes. Inventado sobre la marcha. A ver. Eh... ¿Tú quién es? Kennedy. El primero. Evidentemente. Tenías que ser el primero. Dime que ahí ya sí que ves. Quiero ver... Ahí está. ¿Sabías que eras tú? Un... Bicho energético de estos. Míralo. El... ¿Podrías matarlo así? No. No. Eh... ¿Qué tal si te cagas en los pantalones? Y... ¿Nos vamos de ahí? Puedes haberme dicho que no sabes correr muy lejos. Voy a hacer un detalle. Vale. Plan B. ¿Podemos... Rusearle hasta la muerte? ¿Qué distancia llegáis aquí el equipo del techo? Ah. Esto es muy arriesgado... O... Si. No. No quiero matarlo a granadazos. Si lo mato a granadazos, pierdo el cadáver, ¿verdad? Es que... Ya vendrán más de estos. Tiene literalmente dos granadazos para morirse. ¿Quién tiene granadas, chicos? Plan B. Tú y tú. Bien. El equipo del Tejao. Madre mía. Eh... Me vais a venir estupendamente. Okamoto. Explota cosas, hijo mío. Uuuu. Creo que he contado mal. No... Te... Recuerdo. Vienes mucho por aquí. ¿Puedo pegaros a los dos? Y cargarme media nave mientras tanto? Me suda los cojones. He dicho que a granadas... Y a granadas será... Un panel... Una cosa energética... ¿Qué importa? Dime que tienes mejor visibilidad ahora. Vale. ¿Algo mejor es? Ah... Esto es más interesante. Por cierto, granada... ¿Cómo... ¿Cómo tienes tu brazo, eh? Eh... Mal, por lo visto. Pues... Nada. A ver. Marshall. ¡Ah! Qué poco fuste tienes, amigo. Pero creo que... Creo que tú tienes buen lanzamiento, ¿verdad? Tienes buen gancho. Haz ahí el giro de muñeca. A ver... Ahí está el giro de muñeca. Perfecto. Estupendo. Y como alternativa... Que no digo que lo haga... Pero por... Si se me ocurra hacerlo... Chicas... ¿Cómo estáis para poneros a disparar? Llegar a la puerta y disparar. No está mal. Sigue hablando de vuestras cosas ahí un momento. Eh... Posibilidades. Ese 55 me gusta. Pero para este es un 50. El de atrás... Queremos matar a... 45. 60 de críticos, sin embargo. A ver... ¿Cara o cruz? Cara... Y cruz... En una moneda que hipotéticamente... La cruz es 10 veces más grande que la cara. Aunque el 50% esté ahí. Más bien es como un dado de 50. Si sale... El 1 ganamos. Al revés que en todo el resto de juegos. Vamos a ver... 50% en serio. 50% juego. Por mucho que estés en más dificultad... No me mientas. Tenía que haber disparado con el otro, tal vez. Porque el de adelante tenía granadas. Tú también... Okamu, tú también tienes granadas, ¿no? Vale. Bueno es saberlo. Quiero matar a ese capullo. Por si acaso tengo que matarlo sin explotarle. De la cabeza. ¡50%! Segunda tirada... ¡Fallo! ¿Cuánto es? ¿Cuánto porcentaje es ya en realidad? Este 45 ni lo voy a intentar. 55%. Disparar al otro. Ven, 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 ven. El juego es totalmente justo. Los porcentajes no se los inventa. Con los cojones. Absolutamente nada. ¡50%! ¡Hombre! ¡Hombre! Alguien que no es inútil. Da igual. Disparame a alguien. Te lo has ganado. Tu jefe... Es que va como la hostia... ¡Marshal! ¿Eres tú? ¡Marshal! ¿Me estás tomando el puto pelo? Como te he nombrado líder, ¿tú también sabes esquivar así con los cojones como te apetece? No, de verdad. En serio. Eh... Si... ¿Qué probabilidad tienes de darle? Y él está en cobertura. 54. ¿Cuánta probabilidad podría tener el de darte a ti? Muchísimo. No consigo comprenderlo de ninguna de las maneras. El juego este... Hace lo que le sale de las bolingas. Mayormente. 82%. A ver que lo estoy... Vale, bien. Eh... Yo ya no sé qué pensar. Yo ya no... 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 No me cabe en la cabeza. No... No comprendo yo. No. No. ¿Por qué? Bueno, da igual. Aquí... Vosotros, subir de rango o lo que os apetezca. Yo qué sé. Que vais a ser todos pesados o algo así. Con mi suerte... Veamos a ver. Veamos a ver. Veamos a ver. Eh... Variado. Dos asaltos. El juego quiere que me confíe. No debo... Bueno. Un apoyo que no vale para mucho. Pero un francotirador... Y dos asaltos. De verdad. Ulrich. Ulrich lo desea de asaltos o la gana a pulso. Pues no ha podido ir más a loba en esta partida. Eh... Kennedy la verdad es que también. Casi tiene hasta lógica. Eh... Patty la escopeta. Te la regalo. Lo mismo digo Ulrich. La Okamoto... ¿Cómo se llamaba la otra...? Por... Bueno. China. Ahora es Japo mi camper. No mueras. Porfa. Porfa. Ya tengo una camper. Y tú... Marshall. Creo que tengo una... No, no tengo nadie... A ver. No tengo nadie vivo. Debo... Debo acceder a los... A los rincones... Recónditos de la mente. En los recuerdos... Borrados. Para recordar la última misión. Claro que sí. Eh... ¿Quién quiere medallas? Medallas para todos. Jefe central... Eh... ¿Eres tonto? Y en tu caso no lo saben. ¿Había alguna política de igualdad a la hora de contratar... Gente para el proyecto XCOM? Es la... Misión en la que no ha muerto nadie. ¿Me dijiste esto siquiera en la última misión? Creo que no. ¡Eres muy tonto! Medalla de camperismo. No, renombrado no. Por cierto que estoy... Estoy... Estoy gilipollado. Eh... Okamoto... No ha subido... No ha subido el otro. El hermano. Lástima. Hermano, te vas a quedar fuera. Me gusta mucho tu bigote. No te lo... No te digo yo que no. Pero es que te vas a quedar fuera. Lo lamento mucho. Pero a tu hermana mira. Estate orgulloso. Eh... Una medalla por su... Buen trabajo a la hora de ser violada por tentáculos espaciales. Estupendo. Estupendo. Eh... Ha dicho que quiere acercarse lo menos posible y por eso se ha convertido en francotiradora. Bien. Bien. Eh... Mis soldados siguen muertos. Oye, pero... Tengo una nueva ronda de soldados. No totalmente patéticos y... Bueno, no lo voy a decir muy alto. Y... Y... ¿Dónde están? Y... Y estos dos vendrán... Con... Con... Con trajes robóticos. Va a ser la venganza. Eh... Y... Y... Y no puedo esperar. No puedo esperar para tener... A mi... A mi gentle cop. La verdad. La verdad. No puedo esperar. Eh... Por lo visto los alienígenas tampoco pueden esperar porque cuando he entrado al juego ha dicho... ¡Ey! Pero sin avisar. O sea, directamente. Estaba golismeando. ¿Qué tengo que hacer en la base? Ese puerto no tenía que hacer nada. Por eso no he hecho nada. Eh... Es que no tengo pasta. No tenía nada. Estaba... ¿No? Pasó tiempo. Eh... De repente tenía aquí un... Un ovni aparcado. Yo qué sé. Cosas pizarras que se inventa el juego este. Vamos a... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. La siguiente misión ya veremos qué pasa. A ver si tengo... Yo qué sé. Godzilla. Me extraña que no haya aparecido Godzilla todavía. ¿Dónde está Godzilla? Estamos en Japón. Ya aparecerá por ahí. Él le pillará mal con todos... Con todos los aliens y esto. No le hacen caso. El pobrecito está deprimido en su... Cueva abajo del mar o... ¿Dónde coño quiere ser el que viva Godzilla? Eh... Que es una mujer, por cierto. Tenemos que referirnos a ella en plan femenino. Falta de respeto por mi parte. Lo siento. Godzilla. Nada. Eh... Me voy. No voy a hacer que nos invadan otra vez. Podrías defendernos un poco, ¿no? ¿Japón para ti y para nadie más? ¿No? Pues que te den por culo a ti también. Vamos a cortar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. A ver si no vienen y me dejan hacer cosas en la base.